Ya tuviste entre tus manos, me enseñaste la igualdad y la infeliz que puedes ser Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Canciones de despecho, ¿no? Canciones de despecho Y al final en una de esas canciones te veíamos botar lágrimas, llorar Y un día se marchó y todo terminó y me dejó esperando en la ventana Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué cantar con tanta pasión? O sea, la historia de esa linda canción es de Isabel Pantoja Isabel Pantoja pierde a su esposo, lo mató un toro Entonces ella vuelve a cantar y cuando ella vuelve al escenario, ella canta y llora Entonces tú ves el video y es como que, no sé, tú lo sientes y la letra Tú es como que vives el momento, o sea, como que vives, como que tú estás pasándolo Y eso es lo que a mí me sucedió, o sea, yo estaba cantando y la letra me llegó al corazón Y no sabes, me sentí tan emocionada, tan nerviosa al mismo tiempo y se me salieron las lágrimas Al igual que Isabel Pantoja perdiste a tu esposo Nada que ver, o sea, yo lo hago por, o sea, por la cantante Ella es súper linda, yo te digo, su historia es tan linda, tan romántica, ¿no? Y somos mujeres, entre mujeres nos entendemos Y como que al ver esas letras y sentirlas con el corazón Bueno, creo que hasta tú lloras siendo hombre Bueno, Yuleici, pero todo el mundo en redes sociales y la gente aquí en el canal también Han llegado a pensar que esas lágrimas eran de despecho por Carlos José O sea, como te digo, yo cerré ese capítulo en mi vida hace tiempo No, nada que ver, o sea, no, al contrario Elegí las músicas porque era de canto y eran las que más me salían Ya, te olvidé, le cantabas, ¿no? O sea, obviamente cantaba aquí para todo el público, para combate, para producción, para el jurado Y para toda la gente que me ve en la casa Ok, no para Carlos José, no, nada que ver con él ya No, 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 para nada, yo creo que ese capítulo de mi vida ya lo cerré Y eso no tiene nada que ver con mi canción Siento que lo hice porque ya te digo, por mi público, por no ir nominada Yuleici se atrevió a regalarnos un poquito más de su talento Y cantó en vivo una canción que realmente no sabemos a quién se la dedicará Era mi vida él, mi corazón, mi gozo y mi palabra Y un día se marchó y todo terminó Me quedé llorando en la ventana Bonito, y me dicen que en ese momento justo es que empezaste a botar lágrimas Impresionante, ¿no? Yo creo que la canción te llega, la letra Entonces al escuchar esa letra ya no puedes contenerlo O sea, te sientes como identificada Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Aquí está tu amiga Estoy sufriendo Llorando Tengo la importancia No puedo retenerlo A mí también Tengo una esperanza ¡Ay, Dios mío! ¡Me quiero hervir! Y tienes que luchar por ese amor Ya venga por acá, venga Venga por acá Felicidades, hermano Así interpretó este tema A puro pulmón, a todo pulmón Yuleici, ¿ustedes creen que está despechada o no está despechada? Yo creo y acuerzo y pongo mis manos a todo que sí Bueno, como mujer creo que cuando uno pongo un micrófono y empieza a cantar ahí se desahoga Ahí dice todo lo que siente tal vez que es lo que ha tenido oculto Sin embargo, Yuleici jamás va a decir Sí, me duele haber perdido a Carlos José Sí, yo creo que es el orgullo todavía ahí Me atrevo a decir que aún lo ama A ver, ¿cree que es Carlos José o el... No, no, no A ver, ella creo que todavía ama a Carlos José Matamor ¿Por qué? A ver, no nos amamos los giles Cuando fue el cumpleaños de él Todo el país sabía que el cumpleaños de él Y ella aprovechó en combate Un saludo para Carlota Josefina Claro, es verdad Claro, es verdad Ella aún lo ama Y no tiene nada de malo Dice el amor Muchas veces nosotros queremos sacar a esa persona de nuestra cabeza Por nuestro corazón Dice, continúa, lucha por esa persona ¿Será que es ella quien no quiere firmar el divorcio? ¿O está tratando... Hasta donde sabemos es así Porque Carlos José fue el que trajo acá la cédula ¿Te cuesta la vio aquí la cédula? Claro, me dio a mí la cédula porque ya estaban casi...